¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Ya estamos aquí a punto de tener a Sara Galindo, una hermana, una mujer que realmente... ¡Hola! ¡Hola a todos los que están conectando! Cuénteme de dónde se conectan. Ha demostrado que ama a México. Todas sus empresas, ¡Hola, Víctor! giran en torno a México. Tenemos un hermoso proyecto juntas. Me va a encantar que la conozcan. ¡Hola! ¡Hola a todos los que están conectando! Hoy vamos a hablar de México, de rescatar a México, de lo que todos vamos a hacer y cómo nos vamos a comprometer. para hacer eso. ¡Hola, Raúl! ¡Chihuahua! ¡Hola, Iván! ¡Hasta Chihuahua! ¡Me encanta! ¡Dapón! ¡Hola! Besos y mucho amor a todos. Desde Nicolás Romero, besos hasta allá. Muchos besos. Mariana, bienvenida. Jaycee, bienvenidos. Absolutamente todos los que se están conectando, bienvenidos. Ahora van a conocer hasta Guatemala. Muchísimos besos. Juan, saludos. Cuéntenme ahí, póngannos. ¿De dónde se conectan? Y muy importante, ¡Hola, Ale! ¡Hola, Mariel Rosales! Que siempre estamos ahí conectadas, Elena. Muchos besos, Pina. Nueva Jersey. ¡Uf! Muchos besos hasta allá, que están con todo encima. Vamos a ver si ya está aquí el request de Sara Galindo, que les voy a presentar. Trae un proyecto. Ahí está, Sari. Espectacular, porque vamos... Y ahí estamos esperando que Sari se conecte a todos los que se están conectando. Gustavo García, que aquí estoy saludándote, como no. Y ahí está la hermosísima Sara Galindo, la hermosa hermana. ¡Hola, Claudín! ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Te escucho perfecto. Te escuchan todos. Vean qué guapísima Sara Galindo. Seguramente la conocen. Mírenla. Ha hecho cosas por la moda mexicana durante más de, ¿qué, Sara? ¿15 años? Bueno, ojalá sí, bebé, pero creo que han sido más. Han sido como 20. Veinte años trabajando por México con los artesanos de México. La Tamaulipeca la lograron rescatar ella y su socio Yohanes antes de que muriera la persona que era el encargado de la Tamaulipeca. Es una... Eres lo máximo, Sara Galindo. Y empezaste con algo que yo dije... Me dan ganas de llorar. De algo de... ¿Qué chafel que se vaya a México? Cuéntales. ¿Cómo chingados de esto juntos? Clarita, bueno, antes que nada, aparte de que eres mi hermana y una de mis tres mejores amigas, te adoro. Y lo que estamos haciendo juntas yo creo que no va a tener precedentes porque me queda claro que estar dependiendo de que alguien nos rescate en general, no solo como nación, sino como personas, no es algo sano. Yo sé que tenemos un país muy rico, tenemos un gobierno, tenemos empresas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestra trinchera? Y es ahí, Clarita, donde yo... Todo empezó porque yo con el afán de darle la educación máxima a mis hijos siempre digo viajar, que conozcan, que los museos, que todo, ¿sabes? Esa es mi onda. Y entonces intento llevarme los dos meses al año fuera para que aprendan otro idioma, para que conozcan pues el mundo y que además de México pues se abra este panorama y ese ha sido mi enfoque con educación de mis hijos. Pero de cinco años para acá, independientemente de la moda y como hemos desarrollado el diseño mexicano y involucrado a los artesanos con el diseño vanguardista, me empezó a entrar esta espina de ¿por qué los mexicanos no conocemos México? ¿Y por qué tratamos tan mal a México? Pues porque no lo amamos y no lo conocemos, porque de chiquitos nadie nos inculcó amar a nuestro país, nadie nos llevó a Chiapas a ver a las personas que están bordando, nadie nos llevó a Chihuahua, al Chepe, o sea, yo creo que en la lista, en el bucket list de la mayoría de los mexicanos está a ir a Chihuahua y nadie ha ido. Y es como todo este constante de no conozco México, cómo hay gente de fuera. El camino de Salidero, Chiapas, este mar rosa precioso en Yucatán, tantísimas cosas que tenemos, el volcán en Colima, es impresionante cuando estás parada en las faldas de ese volcán. Entonces, bueno, México, ¿qué podemos decir de este hermoso país? Y lo que sucede es que el mundo entero colapsa con México de amor, colapsa, o sea, hacen todo por venir a conocer. Entonces tienes a toda Europa en México y todos los mexicanos queriendo ir a Europa. Entonces, ¿por qué no entender que lo mejor y lo más bonito lo tenemos aquí? Independientemente que, obvio, tenemos que salir y conocer el mundo, y eso es hermoso, primero está aquí. Pero ahora, después de esta época que estamos pasando todos de resguardo, de encierro y de no consumir, el efecto económico está siendo devastador. Conozco, pues, Claudita, de las 100 personas que me rodean, independientemente de los grandes empresarios, estoy hablando de los microempresarios como yo, como los diseñadores que tienen sus talleres, sus marcas, empresas pequeñas, ni tan pequeñas, pero pequeñas, que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque... Están despidiendo empleados, que sí, los hoteles están vacíos. Hoteles vacíos, restaurantes vacíos, porque nadie está consumiendo, lo cual es normal. La gente no podemos salir de nuestras casas. Pero esto va a acabar. ¿Y qué va a pasar cuando acabe? Todos vamos a estar ansiosos por salir, por irnos a un hotel a descansar, meternos al mar, poder volver a ver a nuestros amigos. ¿Y dónde vamos a hacer eso? ¿Dónde vamos a invertir nuestro dinero? Y entonces, pienso yo, que qué chafa el que se vaya. ¿Me vale que todos podamos comprar ahorita 10 boletos de la misma ropa por 300 dólares? ¿Me vale que... No, es que, Claudita, mejor pongamos de moda México. Es la gran oportunidad que todas las influencers, que todas las bloggers, en lugar de subir la foto en Míconos, en Capri, en Miami, Nueva York. En Chiapas, en Colima, en Yucatán, en Quintana Roo, en Tamaulipas, hay lugares espectaculares, la gente que está en la hora de Tamaulipas, o calle Nuevo León, también turístico, eso. En Canadá, California Sur. Entonces, yo lo que les dije ayer por mi Instagram es que teníamos que hacer una cuenta para que toda la gente pueda acceder al México cool, porque, es decir, hay muchas agencias de viajes, muchos sitios de turismo que son muy institucionales, pero luego falta este toque real donde una persona como tú y como yo, Claudita, ¿cuántas veces me has hablado de Xcaret? ¿Y cuántas veces te he dicho que me lleves? Porque es hermoso, y el show te pone la piel chinita, yo digo, todo el mundo tendría que ver ese espectáculo alguna vez, ojalá Xcaret lo ponga ahorita en línea para reconocernos, reconquistarnos. Sí, sí. Pero hay tantas cosas más, Fux. Ahora estamos en Chihuahua, en el Chepe. Estuvimos en Baja California Sur, es precioso. Baja California, el Valle de Guadalupe, Valle de Guadalupe, mi amor. Valle de Guadalupe. No, pero aparte no solo eso, Claudita, es entonces ponte en línea y ponte a comprar boletos en las aerolíneas mexicanas, Aeroméxico, Aeromar, todo lo que podría colapsar y acabar con el país. ¡Obvio! ¡Michoacán! ¡Pongan sus estados ahí! ¡Pongan sus estados! ¿A dónde tenemos que ir ahora? Vamos a buscar donde el niño de Coco compró su guitarra, vamos a buscar donde están las ballenas en Baja California Sur, vamos a Tamaulipas, donde están los artesanos haciendo las cueras, vamos a Chihuahua. ¡En Campeche! ¡Donde fuiste en Campeche a las cuevas! ¡Puebla! ¡Pongan, pongan Tezcoco! ¡Pongan sus estados Veracruz! ¡Obvio! ¡No, Veracruz, Tezcabasco! Es que México es como un continente, Claudita. Tiene 32 estados y cada estado es un país por sí mismo. Entonces, yo lo que digo es que hagamos nuestro... Bueno, primero que todos se inscriben, que se metan a arroba milagrosdemex, que es... Esta mujer se la vive en Tepito, diles. Ah, no. No, espera. Yo soy la reina de la central de Abasto. No, no, no. A ver, a mí nadie me ve... O sea, yo no he ido a la central de Abasto ahorita porque no puedo, pero yo me llevo a mi central de Abasto. Hago el súper ahí. ¿Y qué creen? La mayor inspiración de moda que puede tener un Mario Testino y un fotógrafo de moda es en la central de Abasto porque los 250 mil diablilleros tienen un estilo único. Y de ahí salen las inspiraciones de Valenciaga, de ahí salen las inspiraciones de todas estas... Miren, cuando Jean-Paul Gaultier vino a México hace unos años, cuando lo traje para el concurso de México Diseña, lo llevamos a Tulum. Tulum, esto fue hace como 10 años, todavía no era lo que es ahora, que ya está bastante más... menos virgen. Pero a mí me dijo Jean-Paul, yo nunca he visto a tantos amigos franceses en mi vida juntos como he visto en Tulum. ¿Qué pasa? Que todo el mundo quiere estar en México y todos los mexicanos rechazando a México y queriéndose ir. Entonces, yo lo que digo es, ¿qué chafa el que se vaya? Que todos estamos obligados como si fuera una ley nacional. Todos a comprar boletos de avión en México, apartar todos los hoteles en México, a comer en los restaurantes mexicanos, a consumir el diseño mexicano. Yo voy a estar subiendo... Los artesanos mexicanos que vienen al día, desafortunadamente y con todo lo bello. ¿Qué chafa el que le regatea a un artesano mexicano de aquí para siempre? ¿Qué chafa? Páguenle entonces, que la muñequita cinco pesos y todavía le dices, ay, neta, México es la ley. Y dicen, sí, total, no, por favor. ¿Qué chafa? Esto es México, esto es hecho en México. Sara tiene tantas cosas, de artesanos, de... Ahí estamos. ¿Qué chafa? ¿Qué chafa el que suba una foto y presuma un cinto Gucci? Perdón, amo Gucci, o sea, no es un tema de pelea con el mundo. Pero, ¿por qué no subes el cinto piteado, el cinto piteado y bordado con pita que hacen en Jalisco y que tardan tres semanas en hacerlo? Eso es el verdadero lujo, no lo que trae todo el mundo y lo que cuesta seis mil dólares. El verdadero lujo es México. Y si nosotros no lo explotamos, ¿quién lo va a explotar? ¿Quiénes vamos a salvar a México? No esperan a que alguien allá arriba nos salve. Somos nosotros consumiendo lo local. Y mi planteamiento es el siguiente, todos, en cuanto termine esta pandemia, obligarnos a que todo lo que consumamos en casa, todos los viajes que hagamos, el coche, este, ayudar a las personas en nuestras cuentas, las personas que influimos, como tú, Clavita, como yo, subir, ¿quién está haciendo algo increíble? Chocolate, pasteleros, ¿quién verde, verdura, domicilio? ¿Quién está desarrollando productos mexicanos? Todo lo que es hecho en México, que es muchísimo, tenemos para insumos y tenemos productos para absolutamente todas las necesidades básicas y no básicas del ser humano. Consuman eso, esa es la idea, ese es el proyecto. No nada más hablar de viajes y de conocer, pero todo lo que esté hecho en México, promuévalo en sus cuentas, dejen de abarrotar las grandes cadenas y abarroten las tiendas de abarrotes, ahí es donde se necesita su dinero. Y también te decía algo, Clavita, yo sé que lo de los viajes es una cosa más, pero quiero que sepas que es, pues, el número uno de ingreso en este país, ¿no? De lana de fuera. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en la cuenta de los milagros de México, cada quien pueda subir, por ejemplo, yo, a ver, yo me fui al Chepe, subo la foto del Chepe y les pongo, ojo, les recomiendo que cuando lleguen a los mochis, no se pierdan ir a Loa, no se pierdan ir a este, yo, que acabo de ir a los mochis cuando llegué del tren, del Chepe, Claudita, yo me desmayé de la hermosura de los mochis Sinaloa. Yo había ido a Culiacán, yo había ido a Mazatlán, ¡guau! Pero los mochis, dije, esto es el paraíso. Y ahora entiendo por qué todo el mundo llegan los italianos y compran y hacen un careyes, y ahora entiendo por qué llega el mundo y quiere agarrar a México porque ni siquiera los mexicanos conocemos todo. ¿Por qué no nos hacemos a la labor de ir estado por estado? De cada estado construyendo una artesanía, o sea, algo que se puedan poner, empezar a poner a México en alto. Mira, justo estaba viendo este libro, ¿no? De todo el tema de diseño. Los verdaderos y grandes genios mexicanos que han hecho historia y que han marcado un antes y un después que han sido icónicos desde la arquitectura, la pintura, ¿no? Luis Barragán, un Diego Rivera, Leonora Cantor, toda esta gente tenía un estilo y tenía un estilo y todo tenía que ver con la raíz de México y esto es lo que nos hace diferentes y fuertes. Dejemos de pretender que somos de afuera. Amemos a México y seamos los cañones de México porque nadie sabe ser como nosotros. ¿Por qué no nos decidimos a ser los más cañones? Yo, como le decía a Claudita, le decía al potrillo, Pony, a ver, ponte tu pantalón, ese fabuloso que te sete un cuerpo divino el que estamos haciendo de charro con Johan, con la, con la, esta colección, y sal así a cenar cuando vayas y te presentes en el Madison Square Garden y saliendo de ahí vas a cenar. Entonces tú llegas, como llegaba María Félix, con este collar, como llegaba Frida Kahlo, con estas flores, no sientas. Y ya voy a conectar mi celular, sí. Sí, y que todos nos adoptemos de, no estoy diciendo para ser disfrazados, sino que amemos nuestra raíz y lo adaptemos y lo vanguardicemos de tal forma que hagamos ver a México como lo cool que es. O sea, no hay un país más cool que México y es el momento de rescatarlo. ¿Quién nos va a rescatar? Nosotros. ¿Qué economía nos va a rescatar? La de nosotros. Somos tantos mexicanos que si todos invertimos en esto, vamos a salir adelante. Es que no, y los que se abanjan, qué chafas, porque esa gana podría estar aquí salvando a 100 familias por mesa que apartes en un lugar, en un restaurante en Grecia. Totalmente. Está la Sierra Gorda de Querétaro, Sari, que tienen que conocer. La Sierra Gorda tiene ecoturismo por montones, es precioso. Pueden reservar desde allá. En serio que las cabañas lo que cuestan, o sea, es broma. Está en Hidalgo los prismas basálticos. Solo hay dos en el mundo como estos. Y nosotros tenemos unos que cuando ves las fotos dices, ¿qué es esto Finlandia o qué? Es México, es Hidalgo. Entonces, la idea es que entre todos, nosotras dos y ustedes que nos están viendo más, la gente a la que ustedes le platiquen, en esta cuenta que vamos a poner que es los milagros de México, compartan lo que ustedes quieran compartir de México, ese rincón sagrado, fantástico, maravilloso que otros no conocemos de México para que se nos antojen y empecemos a mover esa economía, como dice Sara, reservando, levantando la mano, yo te voy a ir a ver a ti, Sierra Gorda de Querétaro, yo te voy a ir a ver a ti, Hidalgo, yo te voy a ir a ver, crucemos entre estados, entre nosotros como hermanos que somos, porque la economía, como dice Sara, que podemos mover en ese sentido, es enorme. Y no estamos hablando de turismo de lujo, estamos hablando a veces de ecoturismo, en la selva La Candona, hay tantos lugares y tantos rincones en México que te cuestan 500 pesos la noche, por favor. Claudita, justo estaba hablando con Johanna que le dije, oye Johanna, apenas termine esto, quiero agarrar a mis dos hijitos y me quiero ir, ¿te acuerdas? X, o sea, ochentero, perdón, pero ¿te acuerdas de la película y tu mamá también de Gael y Diego que se van y llegan a esta isla? Y entonces yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años llegué a una isla parecida y dormía en una cabaña que daba al mar, o sea, y que a mí te cocinaban el pescado y dije, me voy a llevar a mis hijos y me dijo, tienes, obviamente, Mazunte, hay un lugar que se llama, creo que el Rincón de las Estrellas, Cometa, Playa Cometa, todos estos lugares por donde pasa también la película de este niño Méndez del extraterrestre, del, perdón, Cabo Pulmo, Cabo Pulmo es un precioso ecoturismo también, los pescadores en Cabo Pulmo dejaron de pescar para salvar su ecosistema y hoy viven del turismo en Cabo Pulmo. Pero imagino que tú te vas con tus hijitos, buy iPads, buy celulares, te vas en tu coche, te quedas ahí despiertas, no te bañas en cinco días, pero reconectas y reconectas con México, con el alma, con Dios, con tus hijos, con México. Y entonces me vas a comer a todas esas familias estando ahí y ¿quién creen que gana más? ¿Ellos o nosotros? Pues nosotros, ellos son los que nos enseñan. Cuando me fui a caminar por el, por el, la Barranca del Cobre con las Raramuris, Claudita, yo, mi hijo Mateo me dijo, se acercó una niñita que quería comer con nosotros, una preciosa niña de cinco años que estaba quemadita de la cara y dijo, mamá, ¿le puedo enseñar a esta niña cómo leer? Y le dije, Mateo, cierra tu boca y aprende a ella cómo meditar. Fíjate que ella no ha abierto la boca, está viendo las montañas y es lo que te hace falta a ti. Tú crees que tú quieres enseñar al mundo a cómo ser, pero ellos nos enseñan y son los maestros verdaderos de lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Mateo, siéntate y obsérvala, ve cómo ve las montañas y cómo ve las nubes, ve con lo que se está entreteniendo y cómo su vida está dando vueltas adentro, no le vas a enseñar tú al abecedario que ella en estos momentos no lo necesita, lo que necesita la humanidad es lo que está haciendo ella, back to basics. Entonces, reconectemos con esa gente, aprendamos de ellos, no queramos imponer nuestra vacación, metámonos a su mundo y fluyamos a donde tenga que ir esto, pero siempre apoyando a México. Y es lo que yo creo. Y va a ser fascinante, fascinante. ¿Lo armamos? Lo armamos, ahí están los milagros de México y vamos a hacer, aquí te dice Genoveva que está súper orgullosa de ti, eso, ahí Genoveva. Ay, Geno, Geno, yo te voy a raptar de España, te traigo para acá, bebecita. Todos, todos vengan a México. Mejor nos venimos para acá a Oaxaca tú y yo a echar las metas con Natalia, este, claro, cómo no. Ay, te amo, te amo, Sara, me fascina. Te amo en mano. Pongan por favor acá, manos a la obra, pongan sus estados, compartan esta iniciativa a través de los milagros de México. ¿Qué hashtag van a usar para ser parte? Hola, Guadalajara, Lore, todos, vamos a ir a todos los estados, por favor, compartan sus estados y los estados que les han tocado el alma y esos rincones sagrados que quieren que todos conozcan. Claudita y yo vamos a ver las fotos, personalmente vamos a seleccionar las mejores, los hashtags para que los encontremos, pongan que chapa el que se vaya y México va por ti, o va por ti México. Va por ti México, va por ti México, y que chapa el que se vaya. Y que chapa el que se vaya. Y entonces con esto vamos a ver sus fotos y en su foto no solo pongan aquí en Isamán, no pongan, aquí en Isamán, prueben las nieves de Don Lucas que está en el parque principal y por favor no dejen de comer el mole en Puebla en tal lugar porque y pidan, ¿saben? Datos que nadie sepa. Datos curiosos de la fonda, de la esquina, ¿qué tal? Del señor que vende el vino no sé cuál en Valle Guadalupe, del señor de los duendes que está en los prismas basálticos entren a esa tiendita. Exacto. Pasa el teléfono de los guías turísticas de allá, de los maestros chamanes de Teotihuacán, Claudita. Sí. Pasar datos de gente que los puede atender de una forma correcta para irnos más a la escala de estos pequeños empresarios que en un mes ya no van a tener para comer. Por favor. Está en los sopas que toda esa gente sobreviva. Totalmente. Nadie más lo va a hacer. Totalmente de acuerdo. Hoy tenemos que estar guardados, hoy tenemos que estar en esta circunstancia pero esto no es para siempre. Esto va a pasar y cuando pase ¿a dónde vas a ir? Acá dice vayan a Páscuaro. Pues recomiéndenos todos. Recuerden los dos hashtags con los que vamos a estar buscando las fotos para publicarlos en Milagros de México en las redes de Sara, en las mías, en nuestros Instagram stories ahorita están en esas redes. Ahí vamos a publicar sus fotos con todos los datos específicos que nos manden. Va por México hashtag y que chafel que se vaya. Venga. Claudita, gracias. Gracias por compartir con tu tema. Te amo con toda mi alma. Besos a Chile, Argentina, todos los países que se conectaron. Somos uno. Gracias. Sigan a Sara Galindo porque todo lo que hace independientemente de esto es fantástico. Es una mujer orgullosísima de que sea mi amiga. Extraordinaria. Es que va por México. Qué chafel que se vaya. Quienes tengan con besos. Hablemos positivo de México también, eso es importante. Hola, mami. Mi mamá. Mamá, ya te vi. Hermosa, preciosa besos. Un beso. Abrazo a todos. Mucha luz. Te amo, Pux. Te amo, Clau. Bye. 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 Bye.